Gamesa parece que se está acercando a una toma de beneficios, y es que el valor se ha revalorizado en el último mes más de un 30%. Esto ha dejado su cotización en las inmediaciones de la resistencia de los 9,92 euros, máximos del pasado año. Los altos niveles de sobrecompra que podemos observar y la proximidad de un importante nivel de resistencia nos hace pensar en un alto en el camino. Para las próximas jornadas es muy probable que veamos una toma de beneficios, que nos haga pensar en la formación de un throwback a los 8,50 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras, por lo que presenta una buena opción posicionarnos en el valor por estos niveles. A medio y largo plazo no descartamos que Gamesa busque continuar con las subidas hasta el nivel de los 13 euros.